¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Español Fury, como estáis viendo, feliz año 2020, de nuevo con TGN en Español Vengo a traeros un nuevo episodio de... Aquí no hay quien viva y estaba preparando el episodio, ¿vale? Digo, a ver, voy a intentar de encontrar el desierto, voy a intentar de encontrar algunas aldeas Y aquí detrás, aquí atrás, aquí por la parte del sur, ¿vale? Como estáis viendo, muy cerca hay aldeas Que vamos, que me he traído libros, me he traído una cama, porque mi cama la he perdido por el camino Le he cogido también semillas de calabaza, un atril, por aquí tenemos una mesa de cartografía y una mesa de herrería, ¿vale? Entre otras cositas que también le he cambiado zanahorias a un aldeano por esmeraldas y he cogido una puerta de abeto Pues bueno, aparte también he cogido un animal que iba por el camino, me lo encontré y me lo he llevado para mi granja, ¿vale? Pero bueno, a ver, he visto en el mapa algo marrón, digo, a ver, no puede ser un árbol tan grande, ¿vale? Y creo, 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 chavales, creo que he encontrado una de las casas de la hermandad oscura Creo que he encontrado una de las casas de la hermandad, porque me ha atacado uno de los de la hermandad Un tío de la hermandad me ha atacado, lo he tenido que matar y me he tenido que esconder Y digo, voy a hacer aquí un parón, no voy a encontrar el desierto, que por cierto, yo estoy viendo arena Bueno, parece como una playa Pero bueno, aquí, aquí tenemos una de las casas de la hermandad oscura, chavales Y voy a intentar de destruírsela Voy a intentar de destruírsela A ver, por aquí había uno Vale, ahí hay otro, ahí hay otro, ya viene, ya viene, chavales, ya viene Tenemos que defendernos con todo lo que podamos Tenemos que defendernos Voy a registrarle todo lo que tengan por aquí Un golem, un golem ¿Y cómo me llevo yo a ese golem? Vale, un golem Un golem Está encerrado Este golem está encerrado Vale, tranquilos A ver, que yo vea Esta es la caza Esta es la caza, como estáis viendo A ver, por aquí Esto mismo Vale Me quedo con los abetos El tronco Me servirá después para algo Ahí viene otro 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 Y pam, pim, pam, pim, pam Vale Perfecto Perfecto Está aquí, chavales Está aquí, como estáis viéndolo Está aquí ¿Qué viene por mí? ¿Qué viene por mí? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces tú? ¿Qué haces tú contra mí? Contra mí, no Contra mí, no Contra mí, no Contra mí, no Aquí viene otro Muere, muere, muere Maldito, muere, muere Maldito, muere Oh, qué viene un tomo más por mí ¿Qué viene un tomo más por mí? ¿Qué viene un tomo más por mí? ¿Qué viene un tomo más por mí? ¿Cuánto son? Me voy No voy Tengo que comer 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 Vale, vale, perfecto Van a venir por mí Van a venir por mí Van a venir por mí Van a venir por mí, yo ahora voy a ir por ellos Voy a ir por ellos, vale ¿Qué pones esto? ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera con la falleta! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Madre mía lo que tengo ahí! ¡Madre mía que vienen ahora! ¡Que tengo la mala suerte encima! ¡Que tengo la mala suerte encima! Van a venir todos por mí ¡Come! ¡Venga! ¡Come tranquilo! ¡Eso es! Recupérate a la vida Recupérate a los corazones, que hay mucha gente Hay mucha gente, no sé qué es lo que hay ahí dentro Vamos a investigarlos Vale Necesito más vida, necesito más vida Para ir por ellos Tengo ahí la mala suerte encima ¡Perfecto! ¡Muere, muere, muere! ¡Vale! ¡Hace mía cuánta vida tienen! ¡Vale! Lo tenemos Este está muerto Aquí, perfecto ¡Madre mía, madre mía! Vale A ver ¿Aquí qué hay dentro? ¿Aquí qué es lo que hay dentro? Ellos me han destrozado en mí mi casa Yo se las voy a destrozar a ellos, lo sabéis, ¿no? Yo se las voy a destrozar a ellos, se vale ¿Frasco con experiencia? Vale Una ballesta Lingotes Zanahoria, que me la voy a llevar Y el trigo Y el trigo Bien le podría Porque ellos son Como saqueadores, ¿no? Esto se lo voy a dejar aquí No lo quiero No lo quiero porque tengo bastantes ya Vale A ver A ver Por aquí Las zanahorias son tres Tampoco quiero zanahorias porque quiero que me Tener un poquito más de experiencia Así que Ahí Bueno, tampoco que me hayan dado a mí Bastante experiencia Pero bueno Desde aquí se ve Brutal Brutal, vale A ver Yo para romperle todo Para romperle todo Como yo han hecho conmigo Pero aquí hay Aquí hay Muchísimo material para poder ¿Qué? ¿Tú quieres más? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vienen otro Vienen más Vienen más Son más Son 200 Morir, 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 morir Morir A ver Voy a morir yo Voy a morir yo Voy a morir yo ¡Au! ¡Ay! Voy a comer No me vais a matar No me vais a matar Tranquilos Tranquilitos Tengo bastantes ahí Son tres por lo menos Son tres Vale Recuperate la vida Tú tranquilito ahí Que tienes tu armadura Aunque no me queda mucha ¿Qué? 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 Me voy a poner Ellos no pueden subir ¿No? Vale Perfecto Pues voy a intentar de hacerme armadura Vale El librito Aquí Todo más rápido Vale Esto me lo voy a tener Voy a ponerme también Eh Unos zapatitos Están intentando De darme con la flecha Están intentándolo Por todos los métodos Vale Come Recuperate de salud Están dándole a los troncos Imagino Están súper enrabitados Creo que se están matando Entre ellos ¿A quién le dan? Se están matando A una llama A una llama A una pobre llama Que le están dando A una pobre llama Qué maldad Qué maldad A un aldeano De hecho Que habrán venido con llama Mataron a un truchede Mataron a un truchede ¿A quién le disparáis? ¿A quién le disparáis? Están súper enrabitados Están súper enrabitados Pero bueno Que se la apañen Que para eso me han matado a mí Muchas veces Madre mía Lo que tengo debajo Todos los morados Todos los morados Son enemigos Lo sabéis, ¿no? Todos los morados Son enemigos Vale A ver Tengo Me hace falta un pantalón Creo, ¿no? Sí Un pantalón Y un casco Un pantalón Y un casco Vale Perfecto Por aquí Y el pantalón Por aquí WTF Ya no me queda más Más hierro Vale Pero tengo Esto por aquí Genial A ver Yo podría Es que creo que voy a morir Porque es que es un mucho A no ser que corra Contra todos No voy a poder Contra todos Imposible Pero A ver Aquí arriba ¿Qué puede haber? Vale Esto es para subir más arriba Vale Por aquí Creo que hemos subido ya anteriormente Sí Que era aquí Vale Perfecto Pues te voy a destrozar Por ejemplo Esto Por aquí A ver si Se cayera Que creo que no No se va a caer Creo que no se va a caer No se va a caer Pero bueno Que ya tengo la maldición Encima Ya vale Tengo la maldición Encima Si yo le quito Los pilares Hechos No se cae Porque es Tronco Vale Tronco Vale Tronco Vale Me están haciendo Un desastre Y debajo Me están haciendo Un desastre Y yo se lo voy a hacer También a ellos Y yo se lo voy a hacer A ellos Porque es que Se lo merecen Se lo merecen Claro que sí Dame Ahí arbolito Para mí Lo que me queda Chavales Lo que me queda A ver Tomad 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 Y bebed No queréis Atacar No queréis Atacar Pues ataquéis Atacad Atacad Chavales Atacad A ver Mi mecita Se encuentra aquí Perfecto Adolomir 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 Hermandad oscura Venid a mí Vale Parece que ahora están en rojo Y parece que hay menos ¿No? Tengo que mirar Vale Por ahí hay uno Por ahí hay otro Vale Yo tengo que hacerme Con todos los movimientos Necesarios Por ahí hay otro A ver Hay el golem Podría ir corriendo Terminar de De que se golen A ver Esto se lo voy a romper yo Venga hombre Los cartelitos Aquí Fuera los cartelitos ¿Dónde más cartelitos? ¿Tenéis más cartelitos? ¿Por aquí? Fuera los cartelitos Fuera los cartelitos Que me tuvisteis Tres horas Con el ataque Que me hicisteis Tres horas Fuera los cartelitos De aquí Publicidad ninguna Fuera los cartelitos Yo creo que le estoy tocando Mucho La moral Tanto que casi me caigo Tanto que casi me caigo Vale Le vamos a destrozar Se lo vamos a destrozar Chavales Es que se lo merecen Es que se lo merecen Madre mía Madre mía A ver Toda la cúpula ¿Sabes? Ahí está La casita de la hermandad Encontramos la casa De la hermandad oscura A ver Estáis enfadados ¿No? Estáis enfadados Yo también lo estuve Yo también lo estuve Y no le importó A ninguno de vosotros No os importó ¿Dónde está el golem? Madre mía Que viene el 40 Madre mía Que viene el 40 Fuera Vete 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 Antes que muera Vete Antes que muera Vale Por aquí estaba Vale Yo no quiero ir Hacia Bueno Hacia allí Vale Vámonos Vámonos Ya le hemos destrozado La caza Vamos a intentar De buscar Lo que estaba buscando Perfecto Ya ahí no le queda nada Ahí ya no le queda nada Vamos a marcar la zona Casa Herm Mandada Perfecto Ahí hecha Más o menos es por aquí ¿Vale? Porque si hacemos así en el mapa Eh Pim pam Se ve que está en el centro Y la aldea que estuve yo anteriormente Está por ahí Cuidado porque pueden venir Es decir que vienen Que vienen Bueno que cuidado Cuidado no Que vienen Que vienen por mí Que vienen por mí Chavalitris Chavalitris Sube Vale Ese zorrito Quiero domesticarlo Quiero domesticarlo Pero yo estaba por aquí Intentando de buscar El desierto Digo a ver si lo encuentro Pero que va No lo encuentro Estoy buscando por la E Hacia la E Que sería el este Este Norte Sur Voy a intentar por aquí A ver si encontrará algo Pero bueno Ya le hemos destrozado Una de las cazas A la hermandad oscura Con eso yo estoy orgulloso ¿Por qué? Porque es que me han atacado Bastantes veces Me han intentado destrozar La aldea Tenía también Eh Cosas esas Eh Por ejemplo El cultivo Vienen con un pequeño Un gran toro No un pequeño No un gran toro Que no sé cómo lo han sacado De De qué forma han sacado eso Es como un golem Pero de cuatro patas Y Y Como una vaca gigante Y no sé cómo explicaroslo Y coge Y te revienta Y te revienta Todo lo que cojas Y si te da a ti Con un toque Te mata también Y digo Pues bueno Para Me voy a Ahí A darle Ahí por aquí Vale He escuchado A los zombies ¿No? Vale Perfecto Vámonos No sé por cuánto tiempo Durará eso Creo que dura 60 segundos 90 minutos No 60 segundos no puede durar 90 minutos 120 minutos Algo así Vale Parece que estamos En una Detrás mía Vienen Vienen La hermandad Creo que son los grises ¿No? Creo que sí Madre mía Son un poquito rencorosos ¿Eh? Son un poquito rencorosos Vienen por mí Intentan de matarme ¿Por aquí qué hay? No hay nada ¿No? Pues vale Subimos hacia arriba Y vamos hacia la E Vale Coge por aquí Perfecto A ver qué encontramos por aquí Nada ¿No? Vale El desierto ¿Por dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? El desierto Chavales Llevo buscándolo un buen rato Y nada de nada A ver Quizás por aquí Me encuentren Más cazas de la hermandad ¿Eh? No sabemos Cuánto habrá En el mundo Yo al menos No lo sé Vale Si busco información Pues lo encontraría Pero no quiero Buscar información Porque bueno Así Va bastante bien todo A ver Por aquí veo Que no va a hacer Donde esté El desierto Pero bueno Tendremos que ir Hacia la E Hacia la E A ver Que nos encontramos Por aquí Vamos a explorar Un poquito Poca cosa No me gusta mucho Explorar los episodios Si a vosotros os gusta Decidmelo en los comentarios Vale Si queréis que haga un poco De supervivencia Buscando mundo Buscando cosas Me lo podéis dejar En los comentarios Y decirme Furi Pues busca por ejemplo El desierto Busca también algún Bioma de la jungla Etcétera Etcétera Me lo podéis decir Todos los comentarios Muchos comentarios Que veo que digo No aportan mucho No aportan nada Porque ya sabéis Que yo en Minecraft Estoy un poquito pegadito Y digo bueno A ver si me ayudan Los suscriptores Pero veo que no Veo que no Que lo que queréis es Ver acción Verme ahí a tope Luzando contra los enemigos Y digo a ver Si me apoyan un poquito Y me dicen Algo sobre Minecraft Vale O sobre Como quiere que vaya la serie Sobre que queréis Que vayamos haciendo Vale Si tú no quieres Pues nada Arriba Vale Esto es con pico Esto es con pico Arriba Perfecto Pues bueno Estamos aquí Estamos aquí Porque hemos llegado Como estáis viendo Es una de las zonas altas Tenemos 80 A ver Que podría soltar yo Por aquí Pirin Pin 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 El trigo Las dos plumas Si Si Las dos plumas Y valme el carbón Ya que estamos aquí Cogemos un poquito de carbón Siempre viene bien Que después no hace falta Para intercambiar con aldeanos Por ejemplo El carbón me lo pidieron antes Y no lo tenía Y digo bueno Siempre tengo carbón encima Y ahora no Vale 70 Veo que hay muchas partes Donde están más altas Voy a seguir yendo hacia la E Hasta que me encuentre la playa Y ya sabemos que en la E no está Porque aquí lo que hay es un río Hay un río Y hay un bioma Bastante plano Bueno un bioma Un bioma es cuando se considera Que hay nieve Cuando hay Diferente Es como las estaciones Creo Primavera Verá Otoño Invierno Por llamarlo así Pero bueno Nosotros vamos a intentar De seguir buscando por aquí El desierto Que es lo que estábamos buscando Y me he encontrado Con una aldea Y después de la aldea La casa De Una de las casas De la hermandad oscura Y digo Madre mía Esto tenemos que grabarlo Para que ellos vean Como va todo Porque Eso no lo podíamos dejar de escapar Se encuentran ahí Parece como si se reunieran No es como Es como una familia Que Ahí procrean No lo sé todavía Que es lo que hacen ahí Pero vamos Son bastante extraños Por cierto Creo que vienen detrás mía Porque sigo viendo Sí Ahí a la derecha Aquí Eh No sé cómo Mirarlo Al lado del mapa Pero debería de aparecer Eh Debería de aparecer ¿Cuánto tiempo? Va Presagio Pero no me dice el tiempo No me dice el tiempo Vale Pues peor para ellos Peor para ellos Porque cuando vengan Los vamos a matar A ver Ovejas Vacas Y nieve Vale Por aquí veo Estamos viendo que no hay Que no está Por aquí el idioma del desierto Vamos a seguir por aquí Nos quitamos un poquito de la nieve Vale Por aquí estamos viendo que hay montaña Y después más montañas Y después Vamos a intentar De encontrarlo por aquí A ver Puede ser que no lo encontremos Si avalice un episodio Pues que digáis Pues No queremos más supervivencia Cuando estés en el desierto Nos lo enseña Y sacamos ¿Vale? Lo tenéis que decir vosotros A ver qué os parece Pero bueno Ya La diversión Ha estado asegurada Porque le hemos roto la caza Ahí A tope Y ahora pues Nos podemos encontrar algo Pues diferente Diferente a lo que estamos acostumbrados Todos los días Vale Se está haciendo de noche Si encontramos el desierto Ya sería la repera Porque Lo estaba buscando Y digo Pues bueno Pero veo que está Un poquito Complication ¿Eh? Va a estar un poquito Complication Vale Estamos yendo hacia la zona E Vale Hacia este Y estoy viendo que Que no encontramos por aquí La zona del desierto ¿Eh? Que no encontramos la zona del desierto Chabalitos Chabalitos y chabalitas Así que vamos a dormir Que se vea todo bien Perfectísimo Vamos a ver ¿Qué tal? A ver Por aquí creo que me encontré No, por aquí nunca he estado Esto es bastante lejos de mi caza ¿Eh? Vale Eh Esperarse Esperaros Que veo Que veo ahí Esperaros Que veo Veo bastante arena Oh Es para haberme matado ¿Eh? Eso es para haberme matado Estoy viendo bastante arena Tengo que ver dónde Tengo que ver dónde Pero no me digáis Que es esto ¿Eh? No me digáis Que es esto Ojo 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 El piojo Ojo que creo que he encontrado El desierto Ojo que creo que he encontrado El desierto Y ya sería Chavales Ya es que quiero 100 likes Quiero 100 likes En el vídeo Si habéis llegado a esta parte del vídeo Decidme en los comentarios Que habéis llegado Al desierto El desierto Que estoy viendo cactus Estoy viendo cactus Estoy viendo cactus Estamos aquí chavales Estamos aquí Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Llevaba muchísimo tiempo Buscándolo Os lo prometo Llevaba muchísimo tiempo Buscándolo Y ya está aquí Mira Estos cactus Lo quería poner yo En la zona donde vivo Y tengo que tirar algo Lo voy a tirar Y si tengo que tirar algo Lo voy a tirar Por ejemplo La caña de azúcar La caña de azúcar Se encuentra en cualquier parte Y el cactus ¿No? ¿Y esto qué es? Vale Es como Son como Es un palo Es un palo Vale Caña Ahí están Ahí las cañas Vale Mirad aquí Que hay Otro cactus Y esto me dan palitos Vale Son ramas Y la rama la rompe Y te dan palitos Vale Los cactus Para mí ¿Y hecho? ¿Qué está en el aire? ¿Qué hace? ¡Son conejos! Y yo tiré la zanahoria Son conejos Son conejos Yo no me puedo llevar A los conejos A ver, a ver, a ver Yo quiero llevarme A los conejos Pero claro Sería con zanahorias ¿No? ¡No te tires! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cómo salta! ¡Ay! ¡Ay! Pero parece que son conejos Del desierto, ¿no? Pero bueno Pero bueno Pero bueno Se va a matar Por tal de Que yo no lo mate ¡Ay! ¡Ay! Pero bueno Vale ¿Qué me da? ¿No me da nada? ¿No me da nada? Ya no lo mato más No lo vuelvo a matar más A mí me gusta Ya que matas a un animal Que te dé algo, ¿no? Si no te va a dar nada No, 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 no No matar más animales Prohibido Prohibido Estamos en el desierto Perfecto Me encanta A ver Por aquí tenemos que buscar ahora A ver ¿Qué es lo que no podemos encontrar por aquí? Por aquí quiero cavar una mina Quiero cavar una mina Aquí Y por aquí aparece bastantes Eh... Slender Y coger también Para poder invocar la puerta Para poder ver dónde está la puerta Para ir al Nether Y... Ya sabéis, ¿no? ¡Ja, ja! ¡El dragón! ¡El dragón basilón! Vale, chavales Pues vamos a dejar aquí el episodio Porque como estáis viendo No se ha generado Ni el mapa Aparece una línea negra Aquí Aquí Abrimos Para que se genere por completo Y nada, chavales Aquí tenemos El desierto, ¿vale? Tenemos cactus Así que bueno Exploraremos un poquito En el próximo episodio Espero que os haya gustado La y favorito Compartidlo con vuestros amigos Y decidme Qué queréis Sobre la serie Si queréis un poquito De acción Si queréis un poquito De supervivencia De que exploremos el mundo O que estemos más centrados En nuestra caza En nuestra rutita En nuestra granja Etcétera, etcétera Nos vemos En el próximo vídeo La y favorito Suscribiros al canal Para no perderos En ningún vídeo Y por cierto Feliz 2020 Y espero que me comentéis 100 likes Para el próximo vídeo ¡Adiós!